El ejército ruso se hará probablemente con el control de la ciudad minera de Soledad en Ucrania, según reconoció un portavoz del ministerio de defensa británico a las cadenas de noticias locales, tras confirmar los avances en los últimos cuatro días de los mercenarios del grupo Wagner, hacia el codiciado enclave de la región de Donetsk, donde se han librado intensos combates en las últimas semanas. No queda casi vida en Soledad, ni apenas paredes en pie, declaró por su parte el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que reconoció que los 10.000 habitantes han huido de la ciudad ante la destrucción total causada por la artillería rusa. El territorio que rodea a Soledad está lleno de los cuerpos de los invasores, esa es la imagen de la locura, agregó el presidente ucraniano, que ensalzó la resistencia plantada por sus soldados en la ciudad minera, que ha permitido ganar tiempo y fuerza adicional a nuestras tropas. La inteligencia británica ha destacado el máximo interés del grupo Wagner, fundado por el oligarca Yevgeny Pligoshin, en controlar Soledad por sus minas de sal y yeso y por su cercanía a Bakhmut, un alto valor estratégico para el disputado control de la región de Donetsk. El propio Pligoshin, amigo cercano de Vladimir Putin, ha descrito a Soledad como la guinda del pastel. Los ejércitos ucraniano y ruso han librado enfrentamientos directos para controlar la red de túneles de 200 kilómetros de largo en Soledad, que constituyen lo más parecido a una ciudad subterránea y puede permitir la infiltración en las líneas enemigas. La inteligencia británica cree que el control de Soledad no propicionará directamente la caída inmediata de Bakhmut, pues considera que las líneas defensivas ucranianas en Donetsk están bien establecidas. Según Sergi Sherevati, portavoz de las fuerzas ucranianas en el este, entre el lunes y el martes se produjeron ataques contra 13 ciudades y Soledad había sido golpeado 86 veces por la artillería en 24 horas por el ejército ruso, usando técnicas devastadoras de la primera guerra mundial y esta no es básicamente una guerra del siglo XXI, enfatizó. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias!